Tal y como se ha informado, el gobierno colombiano, por instrucciones directas del presidente Duque, está haciendo frente a la crisis migratoria venezolana mediante acciones nacionales, regionales y multilaterales. En lo que tiene que ver con el nivel regional, quiero informar lo siguiente. Ayer se reunió el Consejo Andino de Autoridades Migratorias con el fin de analizar medidas comunes para atender esta crisis migratoria venezolana. En tal virtud, los países asistentes, es decir, Colombia, Ecuador y Perú, acordaron evaluar las siguientes medidas. En primer lugar, fortalecer los mecanismos de control y asistencia en los pasos fronterizos de los Estados miembros. En segundo lugar, solicitar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que facilite el otorgamiento de documentos de identidad, filiación y de viaje para sus nacionales migrantes. En tercer lugar, estudiar y proponer mecanismos para el intercambio de información permanente entre autoridades de control migratorio sobre los flujos migratorios, en especial de venezolanos, para lo cual se solicita el apoyo de la Secretaría de la CAN. En cuarto lugar, procurar acciones con el fin de lograr la adecuada validación de los documentos de identidad de los migrantes venezolanos. En quinto lugar, continuar el intercambio de información sobre el reconocimiento de documentos de viaje para migrantes venezolanos en el espacio comunitario. En sexto lugar, coordinar con la cooperación internacional, en particular con la OIM y ACNUR, para el financiamiento del traslado y reasentamiento de los migrantes en estados no comunitarios. Séptimo, fortalecer la coordinación de los Estados miembros en el marco del Comité Andino de Autoridades Migratorias para canalizar y aumentar la cooperación internacional que permita atender eficazmente esta crisis migratoria, comprometiendo a las organizaciones internacionales, PNUD, OIM, OCHA, ACNUR, PMA, Cruz Roja y otros, a continuar brindando su apoyo de una manera coordinada y ordenada en la región andina en su conjunto. Octavo, mantener las reuniones de la del Comité Andino de Autoridades Migratorias necesarias para realizar el seguimiento respectivo a las acciones propuestas. Esto lo que significa es que se continúa fortaleciendo la acción regional porque hace parte fundamental de las medidas para hacerle frente a esta crisis humanitaria que crece día a día. Es decir, se seguirá avanzando en lo nacional, en lo regional y en lo multilateral.